¿Qué es la película de Almodóvar? Están Penélope Cruz y Antonio Banderas, que son dos de los actores clave, consentidos de Almodóvar. Penélope Cruz hace de su mamá. Antonio Banderas es el cineasta en el ocaso. Tiene ciertas enfermedades que le tienen... ¿Y quién es el cineasta? Antonio Banderas. ¿Penélope Cruz hace de su mamá? Penélope Cruz hace de la mamá, sí. Pero hace cuenta que muestra otro pedacito cuando era más chiquito. Más bien cuando era pequeño, cuando estaba en la infancia. Exactamente. Sí, me recuerda mucho como el caso de Alfonso Cuarón con Roma. Incluso este señor Almodóvar también se llevó cosas de su casa para el plató. Exactamente, para que se viera como más íntimo. O sea, es en buena parte autobiográfica. Sí, sí, es casi autobiográfica. Digo, qué interesante habrá sido. Pues no lloré, pero sí sales como... Sí sales, ya sabes que yo soy de las que chilla por cualquier cosa. Exacto. No lloré, pero sí es de las películas que sales como muy reflexivo, la verdad. Sí les gusta. Sí, muy conmovedora, la verdad, brutal. Sí les va a gustar, vayan a verla. Es el mejor trabajo creo que ha hecho Dios. ¿Se acuerdan de Julieta? También esta película muy buena. ¿Se acuerdan de Julieta su mejor trabajo? Sí. Bueno, es que tiene trabajos brutales. ¿Se te hace la mejor película de Almodóvar? Es muy valiente decir eso de tu parte. No la mejor película, pero es de sus mejores trabajos. ¿Sabes qué pasa? Que a mí me gusta ver a Almodóvar así serio. O sea, porque luego se le va... ¿Es la Almodóvar? Sí, bueno, la piel que habito también es brutal. Es brutal, pero es una cosa muy exótica. Y en esta película no ves eso. Pero mujeres a lo largo de un ataque de nervios es una comedia gloriosa. Sí, bueno, es que sí, exacto. Tienes razón. Creo que me aventuré. Ofrezco una disculpa. Ofrezco una disculpa. No te suena. Al drama, a la comedia es muy buena. Sí, tiene comedia. No, tampoco crean que es drama. No, no, no. Tiene sus toques de comedia porque si no dejaría de ser Almodóvar. Pero es una película muy seria y muy íntima. La más de... Yo creo que de las más íntimas que tiene este cineasta Manchego. Ahí. ¿Vieron? ¿Les gustó mi reporte? A mí me encanta. Bravo, bravo. Hasta aquí tu remoto. Hasta aquí mi reporte, Javier. ¿Listos? ¡Listos! ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle clic! Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos!